Es difícil no admirar el colosal tamaño de las estrellas. El Sol es la estrella más cercana a la Tierra, pero es pequeña en comparación con otras. La estrella más grande del universo conocido es 165 mil veces más grande que el Sol, y nuestro Sol es lo suficientemente grande como para contener un millón de planetas del tamaño de la Tierra. Los astrónomos utilizan el volumen del Sol para medir el tamaño de otras estrellas, y en este video te mostraremos las estrellas más voluminosas conocidas por los seres humanos. Número 5. V354-Zepay. Es una estrella hipergigante roja localizada en la Vía Láctea. Está localizada a aproximadamente 9000 años luz de nuestro Sol, y es considerada actualmente la quinta de las estrellas más grandes conocidas, con un diámetro 1520 veces el del Sol. Si estuviese colocada en el centro de nuestro Sistema Solar, se extendería tanto que su superficie estaría entre las órbitas de Júpiter y Saturno. Número 4. Westerlund 1-26. Es una estrella hipergigante roja que se encuentra dentro del cúmulo estelar Westerlund 1. Es una de las estrellas más grandes conocidas. Tiene aproximadamente 1530 radios solares. Fue descubierta por el astrónomo Westerlund en 1961. Desde su descubrimiento, Westerlund 1-26 ha sido conocida como una poderosa fuente de ondas de radio. Sus propiedades físicas no se conocen bien, debido a la distancia interestelar entre la Tierra y el cúmulo. Su fuerte emisión de radio conduce a diferentes estimaciones de su tamaño. Pero estimaciones precisas dan un radio dentro entre los 1500 radios solares. Sin embargo, cuando se tomó este tipo de escala, los primeros cálculos le tomaron un número aproximado de 2500 radios solares. Westerlund 1-26 se clasifica como hipergigante luminosa, ocupando la esquina superior derecha del diagrama Ertz-Sprung-Russell. Con una temperatura en su superficie aproximadamente de unos 3000 grados Kelvin, es una hipergigante relativamente joven, emitiendo principalmente energía infrarroja del espectro. También muestra una enorme pérdida de masa de material considerable, lo que sugiere que puede evolucionar en una estrella Wolf-Rayet. Número 3. Wog-64. La tercera estrella más grande identificada por el hombre, conocida como Wog-64, se encuentra a más de 160.000 años luz de distancia de la Tierra. Por lo que se entiende que los científicos estén tratando de medir su tamaño exacto. Esta estrella no se encuentra en nuestra Vía Láctea. Reside en una galaxia vecina conocida como la Gran Nube de Magallanes. Su tamaño se estima en 1540 veces el del Sol. Un campo de polvo alrededor de la estrella suma dificultad a los científicos para medir su perímetro exacto. Es una estrella de tipo espectral, aunque inicialmente su enorme luminosidad estimada en 500.000 soles y su masa de 40 masas solares parecían incompatibles con su baja temperatura de 3200 grados Kelvin. Posteriores estudios demostraron que el polvo y el gas en torno a la estrella forman un espeso anillo toroidal alrededor de ésta y no una envoltura esférica. Ello permite reducir la estimación de su luminosidad en un factor 2, por lo que actualmente su luminosidad se cifra en 282.000 soles, valor más acorde con los modelos de la evolución estelar. Es una estrella hipergigante roja, y una de las estrellas más grandes conocida en la actualidad, alrededor de 1650 radios solares. Su distancia a la Tierra se estima en alrededor de 5300 años luz. Esta estrella fue descubierta en 1965, y las siglas NML se refieren a los nombres de los que la descubrieron. Esta estrella tiene un entorno de polvo a su alrededor que forma una nebulosa asimétrica en forma de frijol que es coincidente con la distribución de los máceres de vapor de agua. Es una estrella semirregular variable con un periodo de aproximadamente 940 días. Número 1. Wiescuti. Wiescuti es una estrella supergigante roja ubicada en la constelación de Scutum, el escudo. Su tamaño es 1708 veces más grande que el Sol, aunque esa cifra es una estimación calculada en base a mediciones indirectas. El margen de error es de 192 radios solares. Pero de cualquier forma, incluso en su versión más pequeña, sigue siendo la estrella más grande conocida hasta ahora. Para darnos una idea de su tamaño, dentro de ella entrarían 5000 millones de nuestros soles, si ocupara el lugar de nuestro Sol en la Vía Láctea, consumiría a todos los planetas que se ubicaran entre ella y Saturno. Wiescuti es una estrella semirregular variable con un periodo correspondiente a 740 días, presentando ligeras variaciones con el tiempo. Esta estrella estaba casi totalmente oscurecida por polvo y gas, similar a la nube de gas de la hipergigante roja Vicanis Machoris. Por esta razón su verdadero tamaño sigue en discusión, y se menciona que podría tener un tamaño menor que el estimado hasta ahora. Esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente video.